¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial sobre el debate del estado de la comunidad. En los próximos minutos vamos a resumirles todo lo que ha dado de sí y comenzamos por el discurso de la presidenta. Yolanda Barcina le ofrecía al Partido Socialista un pacto por la estabilidad y el progreso similar al alcanzado en Euskadi entre el PNV y el PSE. 25 medidas concretas que Yolanda Barcina detalló en su discurso. La presidenta Barcina vuelve a tender la mano al Partido Socialista, vuelve a reafirmar la voluntad de su Ejecutivo para llegar a acuerdos con el PSN en la línea de las últimas décadas. Es urgente que recuperemos lo que nos une, los proyectos en los que UPN y PSN siempre han creído. Nosotros seguimos creyendo. Me resisto a pensar que después de 30 años el PSN vaya a cruzar la línea roja del nacionalismo y UPN quede como el partido que defiende Navarra tal y como se conoce. Y para ello toma como ejemplo el pacto firmado por el Partido Socialista de Euskadi con el PNV en el País Vasco el pasado 16 de septiembre. Si su respuesta es afirmativa, firmemos. Hoy, aquí y ahora. Si su respuesta es un no, entonces por favor explíquenselo a los ciudadanos. Díganles claramente por qué no quieren para Navarra lo que sí son capaces de querer para el País Vasco. Sí, así es. Todas y cada unas de las 25 medidas que acabo de enumerarles las firmó una tras otra el Partido Socialista de Euskadi el 16 de septiembre con el PNV para dar estabilidad al Gobierno del País Vasco y propiciar la salida de la crisis de la comunidad vecina. Díganle a los navarros por qué en el País Vasco es bueno dar estabilidad a un Gobierno en minoría y en navarrano. Un pacto que incluye 25 medidas de actuación aglutinadas en cinco ejes diferentes destacan una reforma fiscal integral, el adelgazamiento de la Administración o el desarrollo de medidas incluidas en la mesa de empleo. Una Administración pensada en el ciudadano, sin burocracia y lo más sencilla posible, con una ventanilla única de verdad. Y con un sector público que concluya el proceso de reestructuración para ser capaces de integrar en una sola empresa pública todas las del mismo sector de actividad, sin duplicidades, con eficiencia. Barcina también se ha referido al mensaje y modelo político de la izquierda a Berchale censurando su inmovilismo. Allá donde gobiernan, dedican todos sus esfuerzos en homenajear a los terroristas, humillar a las víctimas y hasta profanar las casas de los asesinados. Allá donde gobiernan, reintestan la imposición política y el totalitarismo cultural. Esa es la alternativa social y política que Bildu contempla para Navarra. Un Parlamento en el que la presidenta ha vuelto a reiterar su intención de no convocar elecciones y pedir a la oposición que no torpedeen la acción de gobierno. Yo no voy a convocar elecciones porque he sido elegida para cuatro años. Y si ustedes quieren elecciones, utilicen las vías. Que la democracia ha puesto a su disposición. Presenten una moción de censura, apruebenla, formen un tripartito o un cuatripartito y gobiernen. Pero si no lo hacen, si no tienen una alternativa real a este gobierno, entonces por favor dejen gobernar. Olvídense de torpedear al Gobierno de Navarra y centren su mirada en los ciudadanos. Trabajen por ellos y no contra nosotros. Una hora de reflexiones y titulares donde Barcina sobre todo ha apelado a la responsabilidad con mayúsculas de todos los partidos para buscar consensos y apoyos. Como han escuchado, la presidenta volvía a ofrecer un pacto al Partido Socialista y una vez más recibía la negativa del Partido Socialista. Roberto Jiménez ha rechazado la mano tenida de Yolanda Barcina, ha pedido su dimisión y la convocatoria de elecciones. Todo dentro de lo esperado. Quien fue socio de Barcina en el Gobierno saca esta conclusión del discurso de la presidenta. La conclusión es lógica y sencilla. Limita hoy y deje que mañana Navarra despierte con ilusión, con esperanza y empiece el cambio que esta sociedad necesita y que solo usted ignora porque a usted solo le importa el poder. Las personas le dan igual. Una pena. Palabras gruesas de Roberto Jiménez que pone a Barcina en la historia y no para bien. ¿Y sabe cómo pasará la historia, verdad? ¿Cómo va a pasar la historia, verdad? Pues sí, como quien peor ha presidido la comunidad foral de Navarra. Dudos o no. La presidenta no ha pasado por alto esta apreciación en su réplica y sin nombrarlos ha insinuado la trayectoria de anteriores presidentes con sigla socialista. Francamente desafortunada su observación. Recuerde, y no voy a ser yo la que digan hombres, pero me parece que ahí están nuevamente los datos para que usted vea dónde han terminado algunos de los presidentes que ha tenido nuestra comunidad. No obstante, la presidenta ha vuelto a tender la mano sin éxito. Ojalá seamos capaces todos en esta Cámara de mirar a los ciudadanos de Navarra más que a nuestras formaciones políticas o a nuestros intereses. Si hablamos en nombre de Navarra, si queremos ayudar a Navarra, hagamos las cosas por Navarra. Navarra necesita gobiernos fuertes y ustedes no tienen un gobierno fuerte ni posibilidades de tenerlo. Con lo cual, no le queda otra alternativa que convocar elecciones. Nada más y muchas gracias. El líder de los socialistas, Navarro, también quiso analizar en su discurso las políticas llevadas a cabo por el actual Ejecutivo. Roberto Jiménez fue muy crítico con el gobierno de Yolanda Barcina. El líder de los socialistas, Roberto Jiménez, también ha tenido tiempo para analizar las políticas llevadas a cabo por el actual Ejecutivo y ha criticado la situación de la sanidad, la cultura o los funcionarios. Los socialistas vamos a pedir la convocatoria de elecciones de manera inmediata. No se puede perder ni un minuto más con este gobierno. Y es lo que están demandando los navarros. Y más medidas que tenemos ya más preparadas para poner en marcha han de llevarse a cabo en un nuevo contexto político. Digo nuevo contexto por dos cosas. Una, porque estaremos ya en el cambio de ciclo, lo cual significarán políticas más sociales y que resuelvan los problemas de verdad. Y otra, porque queremos que nuestro gobierno, como es nuestro partido, sea ejemplo de transparencia y de regeneración política. Los socialistas promovimos la ley de transparencia y hemos sido pioneros en una nueva manera de relacionarnos con la ciudadanía. Dando a conocer lo que ganamos, nuestras cuentas y dónde procede el dinero que disponemos. Entendemos por esa que esa es la línea por la que tenemos que seguir avanzando. Además, ha señalado que tanto recortar lleva menos ingresos y esto se convierte, dice, en no espirar sin fin, porque si no hay más ingresos hay que hacer más recortes. Jiménez ha asegurado que cuando el Partido Socialista gobierne priorizarán las políticas sociales y harán frente al copago farmacéutico. En Sanidad, como les he dicho, haremos un abordaje integral que vaya desde la atención primaria hasta la especializada y las listas de espera. Vamos a implantar mejores modelos de gestión clínica y apostar por una profesionalización de esa gestión. Les avanzo que una de esas primeras medidas que tomaríamos será la de minimizar el impacto del copago farmacéutico entre pensionistas y jubilados. El copago, señora presidenta, es injusto y más aún cuando afecta a enfermos crónicos o a personas con enfermedades graves, que no eligen tener que medicarse o tratarse porque no les queda otra para sobrevivir. Y si además se tienen rentas bajas, entonces para mucho las medicinas se convierten en un artículo de lujo. Valores, búsqueda de prosperidad, igualdad de oportunidades, transparencia, participación, prioridades, empleo, sanidad, educación y lucha contra la pobreza. Porque son prioridades. Tenemos ya proyectadas las primeras medidas que tomaremos en cada una de estas áreas en cuanto gobernemos. Toda una declaración de intenciones realizada por el Partido Socialista. Otro de los cruces dialécticos más enconados fue entre la presidenta y el portavoz de Bildu, Mayorga Ramírez. La cuestión identitaria se ha vuelto a poner de manifiesto en el cruce de declaraciones. Somos una gran pesadilla para Bildu y Unión del Pueblo Navarro seguirá siendo siempre una pesadilla para Bildu. De verdad, seremos porque está claro que defendemos una libertad que ustedes no defienden. El único argumento de la presidenta del gobierno de Navarra se sustancie en pesadillas, en complejos y en obsesiones. Y lo que se ha puesto de manifiesto hoy en esta Cámara, en estos momentos, con la réplica de la señora presidenta, que usted tiene una auténtica obsesión, una auténtica pesadilla y la tiene enfocada en la comunidad autónoma vasca. Estos fueron los principales enfrentamientos, pero el resto de la oposición también fue crítica con la situación del Ejecutivo. Salvo el Partido Popular, el resto de grupos volvieron a exigirle a la presidenta elecciones anticipadas. Entre los grupos de la oposición resonó la petición de convocar elecciones anticipadas. Desde Bildu y Aralar Naval consideran el Ejecutivo de Barcina un gobierno acabado y reclaman que los ciudadanos vuelvan a emitir su juicio. Democracia, señora Barcina, en su ejercicio representativo es atender las demandas del Parlamento de Navarra, depositario de la soberanía del pueblo de Navarra y defender y ejecutar las leyes que delemanan, señora Barcina. Usted es una demócrata de pacotilla y resulta intolerable democráticamente su actuación al frente del Gobierno fracasado de Unión del Pueblo Navarro, que a la desesperada y de manera cínica y responsable está recurriendo a vender competencias propias de Navarra, restos actuales de nuestros derechos históricos originarios, a cambio de la cobertura del Estado para seguir aferrada al poder en contra de la mayoría de la ciudadanía. O bien se somete usted inmediatamente a una cuestión de confianza, que ya le fue requerida expresamente por este Parlamento, o disuelve este Parlamento, al que, repito, hoy nos ha vuelto a despreciar, y convoca elecciones. Ya, ya. En otro caso, habrá que volver a instar una nueva moción de censura. Por su parte, el Partido Popular de Navarra mostró su apoyo al Gobierno de Yolanda Barcina, aunque le reprochó la decisión de haber conformado un ejecutivo de coalición con el Partido Socialista. Consideran imprescindible recuperar la senda del entendimiento y la cultura del pacto. Señor presidente, fue el pacto de Gobierno entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista, al que el Partido Popular se opuso y advirtió de un mal resultado. La segunda, la ruptura del Gobierno de coalición, sin que usted, señora Barcina, como presidenta, llegase a valorar el nuevo escenario político al que tenía que enfrentarse en solitario. Ha transcurrido año y medio de esta legislatura, tras la ruptura del Gobierno de coalición entre UPN y el PSN, un periodo de atonía institucional que se ha agravado por la crisis del final de la caja y el proceso judicial de las dietas. Desde izquierda a izquierda califican de inaceptable que Barcina quiera agotar la legislatura sin los apoyos suficientes. Le han dicho no. Usted no tiene ahora ninguna posibilidad de restaurar una mayoría parlamentaria que dé estabilidad a su acción de Gobierno en una situación como la que está en Navarra. Usted lo ha dicho, trascendental. Y, sin embargo, usted hasta el momento ha dicho que, pese a eso, va a someter a esta comunidad a tres años de inestabilidad política, a otros veinte meses de minoría parlamentaria, a otros veinte meses de inestabilidad política, a tres años de inestabilidad política. Entonces, ¿usted cree que Navarra se merece esto? ¿Usted cree que puede someter a Navarra a esta situación? Esta es la cuestión que hoy hay que... Tiene que usted que contestar aquí. Para Gero Abay el discurso de la presidenta ha sido decepcionante y le recuerdan que un Gobierno integrado por Gero Abay sería un Ejecutivo volcado en la comunidad foral. Me da la sensación de que para usted, caramba, el que nosotros gobernamos de verdad sería la cabose. Sería la cabose. Pero ¿cree usted de verdad que nosotros no queremos lo mejor para los navarros? ¿Cree usted que si la ciudadanía nos da la responsabilidad junto con otros de gobernar no nos vamos a preocupar de verdad, de verdad por el empleo y por la cohesión social de todos los ciudadanos navarros? ¿Cree usted que no? ¿Cree de verdad que no? ¿Cree usted de verdad que no? Ante las repetidas exigencias de elecciones, la presidenta instó a la oposición a unir sus fuerzas y sacar adelante una moción de censura. Una vez puesta sobre la mesa todas las posturas, el viernes llegó el momento de las resoluciones. La oposición volvía a exigir convocatorias de elecciones de manera urgente y lo hacía sumando sus votos en las propuestas de resolución. Muy crítico, especialmente el Partido Socialista que, lejos de recoger ese guante lanzado por la presidenta, le decía que era una presidenta con votos robados. Todas las propuestas socialistas se han reducido finalmente solo a una. Señora Barcina, disuelva la Cámara y convoque elecciones. Y a partir de ahí los ciudadanos, como siempre, ya decirán cuál es el futuro de esta comunidad. Porque nos parece que en estos momentos es más importante dejar claro el mensaje que todo lo demás. Porque con todo lo demás llevamos meses pidiendo, demandando, exigiendo e incluso pactando y ninguna de las cosas demandadas, exigidas, pedidas o pactadas se están cumpliendo. Con lo cual, hoy y en estos momentos, lo importante es lo importante. Resumo. Mantenemos la propuesta de clave institucional número uno, exigiendo la convocatoria de elecciones. De hecho, el Partido Socialista de Navarra ha decidido retirar el resto de propuestas para que los grupos votaran solo la que exige la celebración de elecciones. Y eso que en su paquete de resoluciones se incluían una de rechazo a la ley de educación que prepara el Partido Popular o el aumento del techo presupuestario y de gasto para el Departamento de Políticas Sociales. La presidenta es legal, no es legítima, porque tiene, cree tener unos escaños que no los tiene. Es que es una presidenta con votos robados, porque no los tiene. Es que los que votaron al Partido Socialista de Navarra PSOE no le votaron a UPN, ¿saben? Y luego ya fue elegida con los escaños de las personas que votaron al PSN. Por lo tanto, es una presidenta que es presidenta, que sigue siendo presidenta, no antes, ahora, cuando ya solo le ha apoyado a UPN, con votos robados. Las cosas como son, hombre. En la misma línea que los socialistas, Bill Duque también ha decidido retirar el resto de propuestas y quedarse solo con la que exige la dimisión de Barcina y la convocatoria anticipada de elecciones. Pero que fundamentalmente estamos hablando de hacer otro tipo de políticas de izquierdas, progresistas, que van justamente en sentido contrario a lo que están haciendo ustedes. En el fondo, todas ellas están supeditadas, desde luego, a un cambio político. Un cambio político que solo se puede dar mediante la convocatoria de elecciones. Y usted, como pasa olímpicamente del Parlamento, ustedes pasan olímpicamente del Parlamento, pues disuelva la Cámara. Disuelva la Cámara. Que es la que reclama, exige la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones. Y lo hacemos porque, por mucho que la señora Barcina, ante la grave situación que vivía esta comunidad ayer, intentó escudarse y esconderse por viajes geográficos o por el ustedes más o ustedes menos, depende de cómo venía el caso, la verdad es que no hizo sino escabullir su verdadera realidad y su verdadero problema. Y ese tiene que ser, entendemos nosotros, el empeño de todos. Construir un programa económico, un programa social, un programa de defensa de los servicios públicos, un programa muy importante de convivencia y de superación del frentismo identitario, que realmente supere el sectarismo histórico de esta comunidad que ha practicado UPN y, también muy importante, que plantee una regeneración democrática fundamental que necesita esta sociedad. En los que estamos 100% de acuerdo, en general el tono es positivo y básicamente coincidimos, hay algún elemento con el que podríamos tener dificultad, pero insisto, el mensaje importante a dar hoy es el que hay que dar. La oposición en bloque, excepto el Partido Popular, ha traído a la Cámara la misma petición. Incluso PSN, Bildu y Guero Abay se han negado a votar las propuestas que no pedían elecciones. Se pueden convocar elecciones, se puede someter a una cuestión de confianza y también se puede presentar la moción de censura. Y llama la atención que de las tres que se pueden hacer, quieren que se haga cualquiera de las dos, que no depende de quién la está pidiendo. Por lo tanto, si la mayoría la tienen para pedirla, pues lo normal es que la llevaran a cabo. Pero ahí llega ya todo lo demás. Como bien decía el señor Mauleón, que lo difícil es construir. Es muy fácil decir cuatro generalidades, como se van a decir hoy, que está a favor de la educación, de la sanidad, etc. Pero es muy complicado luego eso ponerlo cada coma y cada punto en su sitio. Queda de manifiesto que al final no tienen quien lidere la coordinadora y quien se erija en Gallo del Corral. Y ustedes aquí han venido a hacer un circo en el que hemos visto lo bien que se han puesto de acuerdo. Eso sí, Bildu y el Partido Socialista han decidido ambos quitar sus propuestas de resolución. Ambos también hasta se han puesto de acuerdo ahora en las últimas votaciones en qué no votar y en qué sí dar el callo en el quinto punto. Eso es lo que hemos visto perfectamente. Pero también hemos visto reflejado, como bien ha dicho el señor García Danero, cómo ustedes no han querido evidenciar aquí, cómo en muchas de esas propuestas de resolución se vería bien claro la gran diferencia ideológica que tienen ustedes. Y también se vería bien claro el pupurri de partido de ideología que son todos ustedes. Entonces, ahora bien, ya les digo, igual que se han puesto de acuerdo para esto, pónganse también para hacer la moción de censura si tanto lo quieren. Porque me parece un acto de cobardía, y lo vuelvo a repetir, por mucho que el señor Lizarre le haya parecido inadecuado lo anterior, lo vuelvo a repetir, ¿por qué exigen todo el rato algo que ustedes tienen en su mano? Muy críticos populares y regionalistas con la postura de los grupos por no haber aprovechado el debate de política general para aportar propuestas en materias como educación, sanidad o empleo. Un debate que también nos ha dejado algunas curiosidades empezó puntual, el jueves a las nueve y media de la mañana, hora y cuarto de discurso de la presidenta que a su llegada al hemiciclo era increpada por algunos miembros de Contus que se manifestaban a las puertas del Parlamento. Un debate que ha sido muy seguido en las redes sociales. En el ambiente, la sensación y el movimiento de un día importante en el Parlamento. Dentro, los más tempraneros y fuera representantes de Contus que a las puertas de la Cámara repartían un CD con un documental elaborado por la Asociación sobre Caja Navarra. De hecho, uno de los momentos más intensos se ha vivido cuando llegaba la presidenta Barcina y algunos han intentado hacerle llegar un CD. Paso firme y seguro con el que la presidenta entraba en el hemiciclo y se detenía para charlar con alguno de los suyos. En la carpeta para la ocasión, todo listo y puntual, a las nueve y media comenzaba el debate. Barcina se dirigía a la tribuna y empezaba un discurso que se ha alargado durante una hora y cuarto. Todos en sus puestos, excepto la vicepresidenta Goico Echea, que llegaba minutos más tarde tras atender fuera a los medios de comunicación. La prensa, fotógrafos, periodistas y cámaras que no se han perdido detalle de lo que ocurría. Navarra Televisión también ha realizado un importante despliegue para ofrecer en directo todo el debate sobre el estado de la comunidad. Un debate que también ha sido intenso en las redes sociales y en especial en Twitter, porque muchos bajo el hashtag de BTNav han tuiteado lo que aquí ocurría. Muchos de ellos presentes en la tribuna de invitados, donde hemos visto a diputados y senadores, entre otros. El ambiente tranquilo que se ha roto con los aplausos tan solo de la bancada de UPN, al finalizar el discurso a la presidenta Barcina. Esto es todo lo que dio de sí esta celebración del debate sobre el estado de la comunidad. Y antes de despedirnos, vamos a ver qué es lo que nos espera la próxima semana. El lunes la actividad parlamentaria comienza en la Cámara con la tradicional mesa y junta de portavoces. Ya el martes regresan las comisiones. A una de ellas acudirá el presidente de la Cámara de Contos, Elio Regleda, para explicar el plan de lucha contra el fraude fiscal 2008-2012 de la Hacienda Tributaria de Navarra. El mismo martes también se celebrará una sesión de trabajo dentro de la Comisión de Educación, en la que comparecerán representantes de las entidades locales de los valles de Aezcoa, Salazar y Roncal, para informar de las solicitudes remitidas al Departamento de Educación para mejorar las condiciones educativas en el Pirineo. Ya el miércoles 9 de octubre tendrá lugar una comisión de política social con la comparecencia del consejero Íñigo Alli, que informará sobre la situación del Circuito de los Arcos y los planes futuros. El jueves la Cámara acogerá una nueva sesión plenaria que comenzará a las 9 y media de la mañana. La Cámara debatirá y votará el dictamen aprobado por la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en relación con la proposición de ley foral por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad foral de Navarra de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. Todo esto se lo contaremos ya la semana que viene, así que les espero aquí como siempre en Parlamento de Navarra. Adiós.